¡Viva la Rosita! ¡Que viva! Rosita María, venimos a festejarse con mucha alegría ¡Venga, venga, va! ¡Vamos a disfrutarlo, vamos! Y a bailar nuestra música ¡Esto es Ecuador! ¡Adiós, Ángeles! ¡Esto! ¡Baele, baile, Rosita María! Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es mi canción, la canto por ti Esta es mi canción, la canto por ti ¡Haciendo una bonita, señor! ¡María de los Ángeles! ¡Con alegría, con gusto! ¡Esto! Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es mi canción, la canto por ti Esta es mi canción, la canto por ti Y una copita, y otra más ¡María de los Ángeles! Para mi Rosita María Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Esta es mi canción, la canto por ti Esta es mi canción, la canto por ti Chúpese comadrita y deseo una vueltita Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti La fiesta es por ti Que seas muy feliz, la fiesta es por ti Que seas muy feliz, la fiesta es por ti Que seas muy feliz